La escritora María Frisa lleva años siendo una de las más populares del panorama literario español. Sus libros para público juvenil arrasan, aunque Frisa también destaca por sus novelas de misterio. Ha conseguido varios galardones literarios como el de narrativa de la Universidad de Zaragoza y el Isabel de Portugal. Aunque nació en Barcelona, se trasladó a la capital aragonesa siendo muy pequeña. Hoy recorremos con María Frisa sus lugares más queridos de la ciudad, como su barrio de Torrero y la iglesia de la Magdalena Clave, en la trama de su última novela. Este es el Parque Pignatelli. Creo que es uno de los más desconocidos de Zaragoza, a no ser para los que vivíamos en la zona. Y sin embargo, creo que es uno de los más bonitos que tenemos. Algunos de mis mejores recuerdos han ocurrido precisamente ahí, en las camas elásticas, porque mi abuelo nos traía a mí y a mi hermano a este parque. Echaban una moneda y había un hombre que controlaba el tiempo para que cuando se apagara la lucecita verde tuvieras que parar. Esta es la iglesia de San Antonio y he estado muy unida a mi adolescencia, porque yo y mis 80 mejores amigas, cuando salíamos los sábados por ahí, antes de bajar a la zona del rollo, acudíamos a San Antonio, que es el patrón de los imposibles, a pedirle novio. No éramos muy creyentes, pero éramos muy supersticiosas, aunque os voy a decir que la efectividad era nula. La Torre de la Magdalena tiene un papel fundamental en mi novela, no solo porque aparezca en la portada, sino porque es muy importante para la inspectora Larisa Samper. Ella vive en un ático desde el cual, por la noche, ve la torre iluminada. La torre era el antiguo faro almenar de la mezquita.